Cuando te des cuenta de tu poder infinito, no querrás volver a la oscuridad. Hola a todos, buen día. De nuevo con ustedes, Paola Ortiz de León, medium espiritista, tarotista y consultora holística. Y esto es Magia y Luz. Acostúmbrate a la luz. De ella provienes y a ella regresas. Eres luz pura, luminosa, infinita. La luz de tu alma brilla sin cesar cuando estás en la oscuridad. No te tardes mucho, bello ser de luz. La vida da muchas vueltas. Pero siempre, siempre vas a regresar a la luz. La luz es tu hogar desde el infinito. Debes vivir la vida como una lección. No tengas prisa por volver. Todavía falta muchísimo por hacer. La luna te brinda la sucileza de su magia. Tú eres como ella, brillando en la oscuridad para alumbrar a los que buscan el camino de regreso. Bendice a tu alma. Dile cuánto la amas. Eres luz, pura luz inmensa, luz tierna, luz infinita. Cuando te des cuenta de tu poder infinito, tú no querrás volver a la oscuridad. A la oscuridad de la tristeza, del lamento, de ser víctima. No lo eres. No eres víctima de nada ni de nadie. Solo eres un ser de luz que brilla con todas las ganas para otro. La vida te mantiene en sintonía con lo que debes realizar. No pierdas tu camino. Y si lo haces, no importa. Vuelve las veces que sean necesarias. Al final tienes toda la eternidad para aprender. Pero ahora es tu momento. La vida te mantiene en sintonía con las almas con las que vas a trabajar juntos. Recuerda, bello, ser de luz. Eres alma infinita. Eres luz. Viniste de la luz y a la luz vas a regresar siempre. Y no lo olviden, cuentan conmigo hoy y siempre. Esto fue Magia y Luz.